Quiero que tengan la certeza de que la Comunidad de Madrid va a seguir trabajando contra viento y marea para crear empleo, resolver los problemas reales, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, de todos y defender su prosperidad, su libertad y sin dejar a nadie atrás. Vamos a contrapesar en la medida de nuestras posibilidades las políticas dañinas del Gobierno central porque ese es el mandato que recibimos de las urnas el pasado 28 de mayo y porque tenemos un compromiso con España entera como región capital que somos. En estos momentos de recorte de libertades, de libertad, de libertad, que singular, y de políticas carnívoras y autoritarias, desde Madrid queremos dar alegrías y fuerzas a España entera. Estamos aquí para decirle a todos los españoles que pueden contar con nosotros, con su región capital, que hay esperanza y por hacer las cosas bien, aplicando las políticas más innovadoras que sirvan de modelo para otras administraciones. Apenas llevamos 55 días de esta nueva etapa de desgobierno y ya ha sucedido lo inevitable cuando pactas con quien vive al margen de la ley. ¡Gracias!